Hola chicos y chicas, soy Sandy, hoy día como pueden ver en el título, hoy día les traigo reseña de... Así que hoy día les voy a hacer reseña de esta base y vamos a empezar. Y bueno, hoy día les voy a hacer reseña de esta base y a lo mejor algunos dirán, ¿por qué ahorita vas a hacer reseña de esa base si ya hace años que la conocemos? Sí, hay a lo mejor personas que aún no la he probado, así como yo, que hace tiempo que decía, ¿cómo será? ¿cómo será? Porque le he visto a muchas personas que usan esta base y que dicen maravillas de esta base, como que dura mucho, que tiene buena cobertura y muchas cosas más, ¿no? Pero lo que siempre dicen es esto, que dura mucho y que tiene buena cobertura. Así que me atreví a comprar esta base, el tono he elegido usando una página web. Anteriormente hice una reseña sobre esa página y la estaré dejando aquí arriba y abajo le estaré dejando el link que es una página web que te elige el tono de tu base. Y bueno, en esa base dice base de maquillaje para rostro normal y mix, así que yo elegí esta de aquí. También hay para cutis que son resecos, algo así. Así que bueno, estaré usando esta de aquí. Según aquí dice que dura 24 horas, pero estar con una base 24 horas es imposible porque me tengo que ir a dormir y cosas así, así que bueno. Mayormente cuando yo veo una base, ¿cuánto dura? Veo casi 12 horas, más o menos. Así que hoy día vamos a ver hasta dónde puedo aguantar el sueño. Pero lo estaré grabando a cada hora viendo cómo me va esta base. Hoy día tengo que salir. El día está soleado, sí está soleado más o menos. Estas reseñas lo hago en días que hay un sol porque si no, no se puede apreciar. Y ahorita estoy sin luz, solamente estoy usando la luz con el sol que me da aquí en la ventana. Así que van a poder ver bien el tono de la base y la curvatura que me da. No hay ninguna trampa porque pueden ver en mis ojos que no hay la luz de aro, así que no hay. Ustedes pueden ver en los ojos cuando tengo la luz de aro, acá tengo como un arito y ahorita no estoy haciendo ninguna trampa, así que van a poder ver bien el color de esta base. Y bueno, ya vamos a empezar con la aplicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, es así como terminé. La verdad que la curvatura que tiene esta base me gustó mucho porque ahorita tengo unos granos grandecitos, pero bueno, este sí está mucho más grande. Sí ha cubrido bien, sí bien, no al máximo, pero sí bien. También veo que la zona que acá siempre tengo roja y que los poros están muy abiertos, muy funcionados, lo ha cubrido muy bien. Así que eso es lo que me gustó mucho y bueno, hoy día vamos a ver cómo me va a entrar a hacer. Y bueno, el horario de ahorita lo estoy dejando por aquí. Y bueno, desde que corté la cámara, fui afuera, fui a comprar algunas cositas y he estado como una hora o dos horas afuera. Y bueno, normalmente siempre uso lentes porque mi vista no es tan buena que digamos. Y lo que siempre me pasa es que este de aquí, que va acá, siempre como que me quedan como marcas y eso es lo malo de siempre que me pasa. No sé si es porque el lente que uso yo pesa, aunque este de aquí siempre uso otro, pero este de aquí es un poquito más liviano, algo así. O sea, no pesa tanto como el otro, pero de todas maneras sí me marca con otras bases y vamos a ver con esta base, a ver cómo me va. Voy a hacer zoom. Y bueno, al menos yo que estoy viendo aquí en el espejo de aquí, como que sí se ha marcado un poquito, pero no es como que tanto, o sea, no como las otras bases. Y como pueden ver, la base está igualita, igualita, no se ha chorreado ni nada y por el momento no tengo grasita, así que está bien, muy bien. De aquí voy a dejar más o menos unas 3 horas, ahorita no voy a hacer un retoque ni nada y me voy a maquillar y me voy a maquillar, pero sí en serio retoque en mi base, así que vamos a ver cómo me va. Y bueno, ya es de noche y ahorita, la verdad que iba a verlo las 12 horas, pero ya tengo sueño, como pueden ver. Y la verdad que mi maquillaje como que ya se está saliendo, así que bueno, hoy día ya me voy a llevar a mí y ahorita la delerite, aquí les pongo, para que sepan. En sí no noto grasa, en sí no noto que me haya salido grasa como siempre, que siempre acá me sale. Pero la verdad que hoy día ha sido un día como que ha hecho frío, así que no he tenido tanto de eso, de estar como sudando, no. Sí he estado en un ambiente donde está el calentador, pero no es como para transpirar tanto, así que a lo mejor eso pueda cambiar un poquito el resultado de esta base. Pero la verdad que no he necesitado ningún retoque, hoy día no me he retocado para nada. Y aún así, siento que está la base tal y como la apliqué. Solo que, bueno, ahorita estoy con los mocos. Así que para sacarme he tenido que tocarme la nariz y es por eso que la nariz un poquito se ha salido por aquí y, bueno, a algunos lados, ¿no? Pero solamente eso. Después lo que sí he notado que está diferente que viene ese de acá. Sí. El granito. Donde está el granito, como el granito está grandecito, a lo mejor es por eso, ¿no? Pero lo demás, la verdad que la base está ahí, así que ahorita para invierno dura muy bien. Eso es lo que me ha gustado. Ahora, no sé cómo sería en verano esto, como en otras bases también. Veo que en invierno, como que en invierno no hay tanto eso de estar transpirando o cosas así. Por eso que a lo mejor no me sale tanta grasita. Puede ser eso, ¿no? Bueno. Así que, bueno, me ha gustado esta base. La verdad que sí me ha gustado mucho porque ya casi tiene como 12 horas de aplicación. Y la verdad que está muy, muy bien. De aquí unas 12 más creo que no. Y bueno, 24 horas creo que no. Pero 12 horas sí aguanta, sí aguanta. Así que, bueno, creo que aunque respire dentro de unas 12 horas solo me retocaría una vez. Creo que sí, no sé. Bueno, sí me ha gustado esta base. La verdad que sí me ha gustado mucho. Y bueno, hoy día ya terminamos esta reseña. Así que, bueno. ¡Mantale! Y si aún no estás suscrita, te puedes suscribir con este botón de aquí. Y te estaré dejando aquí el video anterior y otro video más. Si te gusta, puedes ir a verlo. ¡Mantale! 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 ¡Mantale!